Papi, sigue la página más dura de YouTube, Molusco TV. Yo soy Ben Molusco de Puerto Rico, estás en Molusco TV, el canal que te regala 100 dólares semanales. Solamente tienes que darle like a este video, comentar y obviamente poner tu cuenta de Instagram en los comentarios para saber de ganar el dinero a dónde me voy a comunicar contigo. Así que son 100 billetes que pueden ser tuyos. Así que no importa en qué parte del mundo tú estés, comenta aquí rapidito en este contenido, dale like a este contenido, estás participando por 100 dólares simplemente comentando y poniendo tu cuenta de Instagram porque por ahí es que me voy a estar comunicando contigo. Recuerda que todo este contenido también está en todas mis plataformas de podcast, así que ya tú sabes, está en versión podcast, también lo puedes buscar. Ustedes saben que lo que usted va a tener aquí, dicho todo lo que dije, punto y aparte, usted sabe que cuando ocurren cosas en el mundo, aquí en PR donde yo vivo, República Dominicana y todos los lugares, que son noticias, noticias trending, seguramente yo siempre voy a hacer el acercamiento con el protagonista o la protagonista para tenerla aquí o tenerlo aquí y poder preguntarle a ella misma o a él mismo sin tener que estar con estos rumores y haciendo, mira, y será esto y haciendo la pregunta y en el capción abajo poner, será esto y esto y esto, no, 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 no. Vamos a preguntarle. Ayer todo el mundo estaba comentando que 6ix9ine empezó a seguir a DJ Luyan. Yo esta mañana le diré a DJ Luyan, mira, cabrón, que laque, vamos a hablar, porque no sé, incluso no sé ni por qué lo sigue, porque a mí no me gusta hablar fuera del aire con los artistas, o sea, fuera de la grabación. Simplemente le digo, vamos a hablar de esto, me contestas cuando estemos grabando. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya tengo conmigo acá a nada más y nada menos que a DJ Luyan. Ahora dímelo, molu. ¿Qué pasa, caballo? Papi, para darle cuenta que esto ya no es Mr. Cash, ahora es molusco. Papi, 100 semanales. Son buenos, son buenos. Rompiendo. Papi, yo quiero participar. Comenta, comenta y pon tu cuenta de Instagram. Comenta y pon tu cuenta de Instagram. Tienen que darle like a este video. Tienen que comentar y le doy 100 pesos semanales. Papi, nos vamos a fallar. Se está rompiendo. Nos vamos a fallar. Oye, y para que sepa, Luyan, yo empecé a hacer este canal en la cuarentena. Porque yo sí quería hacer este estudio y toda la cosa, pero yo jamás y nunca esperé que tres meses después de la cuarentena ya este canal va rumbo a los medio millón de suscriptores. La gente comparte brutal. O sea, la gente está pendiente aquí. Mucha gente de muchas partes del mundo viendo el contenido. Y obviamente gracias a toda la gente del género y todas las cosas que hacemos así. Aquí yo no puedo ni creerlo. Estoy bien contento y bien agradecido del corillo. Está cabrón. Está muy cabrón. Papi, felicidades. En verdad está creando el verdadero canal, oíste. El verdadero canal. Es duro. El verdadero canal. No, no. Entonces la gente se mal acostumbró y todos los días esperan algo. Y no todos los días le voy a poder dar algo porque hay días que estoy bien explotado. Yo tengo un programa de radio también aquí en Puerto Rico que tengo que darle cariño. Yo también soy productor de teatro y de eventos. También tengo que estar ahí ya empezándolas con las producciones. O sea que me tengo que vivir en 20 pesos más. Tengo familia, esposa, hijos. La realidad del caso es que es bien complicado todo. No, papá mío, me voy a tener que darle un espacio a Auchan. Empezar a empujar a Auchan. Auchan, párate aquí al lado mío, vente, para que la gente te vea. Auchan va a hacer las preguntas. Ahorita te cuento de Auchan que ya casi lo estoy perdiendo porque Auchan está haciendo otras cosas. Ah, sí. Le encojona ya estar aquí conmigo. Mi hijo, ya le molesta estar aquí conmigo. Está ya. Él quiere hacer lo suyo. Sí, 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 sí. Hermano, yo lo entiendo. Yo lo voy a apoyar en todo lo que sea. Me encojono, pero lo voy a apoyar. Qué duro, qué duro. Mira, vamos al plato de gorlo aquí. Vamos a Instagram. Me di cuenta aquí, ya vamos a buscar la cuenta de 6ix9ine. Que el pana te sigue. El pana te sigue. Tú sabes que hay una situación con 6ix9ine. Y es que todo el que sale con él en un video, tanto en su cuenta de Instagram o en un video musical, lo destruyen. Le ponen el emoji de rata. O sea, lo catalogan igual que él. Papi, incluso, ¿tú sabes qué me pasó? Cuando tú pusiste el video que habían choteado en la casa donde él estaba quedándose. Yo no sé si te acuerdas. Yo comenté. Y el cángel puso algo tripeándome. Papi, me desbarataron. O sea, eso fue. Estuve como tres días recibiendo un montón de mensajes y cosas. ¿Qué tú pusiste? No me acuerdo. Yo puse, coño, como que la gente no respeta dónde viven. Siendo artista o no siendo artista, siendo cualquier persona no respetan dónde tú vives. Eso está mal. Y no era ni tanto por él. O sea, él era el del video y la situación. Pero incluso a mí mismo en Puerto Rico, cuando yo estaba en mi casa, me tiraron fotos frente a mi casa. O sea, es como que está de más, ¿me entiendes? Porque a mí me encanta estar en Puerto Rico, papi. O sea, me encanta Puerto Rico. Pero la gente suele hacer ese tipo de cosas. Y mira, le pasó en Nueva York. Ok, él tiene un problema. Él tiene una situación. Pero yo no creo que está cool que tú estés regando. Porque no tienes que ser ni un famoso. Cualquier persona quiere cuidar su privacidad de su hogar. No sé si me entiendes. O sea, imagínate que el molusco entrando a su casa, pan, le tiran una foto. El otro entrando a su casa, pan. Entonces es como que, papi, la privacidad del hogar. Tú eres molusco con las cámaras prendidas. Tú llegas a tu casa y tú eres Jorge Pabón. ¿Entiendes? Entonces yo soy DJ Luyan en la calle, pero en mi casa yo soy Luyan. Yo soy un tipo normal. Que si tengo que botar la basura, la boto. Que si me toca cocinar, cocino. Que si tengo que limpiar la casa, la limpio. ¿Me entiendes? O sea, aunque tenga gente que lo haga. Si me toca a mí hacerlo, yo lo hago. Yo sigo siendo un ser humano igual. ¿Me entiendes? Entonces yo soy de las personas que respeto mucho la privacidad. Y él puede tener el problema que tenga. Sigue siendo un ser humano. No sé si me entiendes. O sea, yo no tiraría al medio a alguien. Aunque él tenga problemas, eso no es problema mío. ¿Me entiendes lo que te digo? Yo tengo mi vida. Yo no tengo nada que ver con eso. Ah, que el tipo se mueve al frente de mi casa. Pues si iba al frente de mi casa, él tiene su situación. No tiene nada que ver conmigo. Sí, pero también el riesgo de la muchacha. Obviamente ya lo hizo con... Porque yo creo que se descontroló el fanatismo. Simplemente quiere ranquearse y se vira. Yo no sé por qué lo hizo. En el caso de la nena que publicó el video que Six Night estaba frente a su casa. Me acuerdo en ese momento. También ella no pensó. Oye, si yo tiro este video al medio. Si lo están buscando realmente para matarlo o algo así. Puede ser bien terrible que se forme un rellero de... O sea, se formó un descojón ahí en la misma calle donde vive ella. Y ella puede también... Se puede afectar. Yo decía, pero... Entonces la gente empezó a pasar por la casa y empezó... Bueno, fue una película de terrorismo. Pero sí te dieron un... Me acuerdo ahora de tu post. O sea, tu reacción en mi cuenta de Instagram. Le dieron fotos al comento con el canal. Y papi, viral. En todos lados. Yo siempre le digo a la gente que me sigue... Y que los que me están viendo en mi canal de YouTube... Síganme en mi cuenta de Instagram. Esta es mi cuenta de Instagram. Yo soy Molusco. Yo tengo dos. Tengo Yo Soy el Molusco, que es la que está en pantalla. Pero tengo la que está verificada, que es la que está aquí ahora mismo. Que es en pantalla grande. Yo Soy Molusco. Aquí los artistas comentan. Pelean entre ellos. Aquí realmente hay una película de terror. No todo solo de música urbana. Aquí yo tengo todo tipo de noticias. Aquí yo tengo noticias. La entrevista que le hice a Jay Wheeler ayer. Tengo la que voy a hacer a Natalia el domingo. Que va a estar conmigo aquí mañana, domingo. Si lo estás viendo, obviamente hoy sábado. Y toda la cosa. Pero realmente aquí está la verdadera película. Y dicho eso, en Instagram es realmente la verdadera película. 6ix9ine rompió seguirte. Y la pregunta es... A mí obviamente yo no quiero estar haciendo podcast de rumores. Trayendo cuatro personas. Vamos a pensar qué carajo es lo que va a estar haciendo Luyan. O sea, estás haciendo negocios con 6ix9ine. Vas a hacerle música a 6ix9ine. 100%. 100%, papi. 100%. Estamos trabajando varias cosas. Y honestamente, papi, no somos amigos. Somos negociantes. ¿Entiendes lo que te digo? Y yo, pues, tengo muchas creencias de la calle. He vivido muchas cosas en la calle. Tengo muchos panas de la calle. Pero Luyan Malavé no es de la calle. ¿Entiendes? Entonces, yo soy un businessman. Y el que me conoce sabe que yo soy un businessman. Y la persona que me ve de afuera que no me conoce sabe que yo soy un businessman. Entonces, yo estoy buscando negocios. Yo tengo en mi compañía firmado cuatro productores y compositores. Tengo tres artistas. O sea, yo, lo mío es crecer mi negocio. Entonces, se me abrió una oportunidad. Yo soy pana del de hace mucho tiempo. Y, pues, hemos mantenido comunicación en este tiempo. No tenía que ser público. Nadie lo sabía. ¿Me entiendes? Ahora, porque él me dio follow y yo le di follow para atrás. Pero hemos mantenido comunicación todo este tiempo. O sea, es un negocio. Pero dijiste que no eres amigo de él. O ahora son panas. O sea, cuando te digo no soy amigo de él. Es que yo no lo veo. No nos hemos visto. No hemos hangueado. ¿Tú nunca has estado con él físicamente? ¿Nunca lo has visto? Sí, una vez. Una vez. Una vez. Pero hace mucho tiempo. Hace como dos años. Pero que no hemos compartido en el flow de vamos para una discoteca. Todo el tiempo que hemos hablado hablamos de música. No sé si me entiendes. O sea, no es que me llamo. Tampoco es el mejor momento ahora para ir para la disco. ¿Ah, cómo? No, pero un ejemplo. Un ejemplo, cabrón. O sea, ni antes ni después. Pero lo que te quiero... Es más, tú y yo somos más panas. Mira, ¿cómo están los nenes? ¿Paquello, los otros? Mira, ¿cómo es para aquí? ¿Entiendes lo que te digo? Mis conversaciones con C9 todas son de música. Todas. Todas las conversaciones que tenemos son de música. Mira, escuchaste esto. Mira, te voy a enviar esto otro. Escúchate esto que estoy montando aquí. Van, pan. Escúchate esto. O sea, igual de parte y parte. No estoy diciendo que no vamos a ser panas. Pero en realidad, en realidad, nuestras conversaciones, todas, son de música. ¿Entiendes? Todas son de música. Todas son de música. Y en realidad, pues, eso es lo que yo hago. Música. Pues, ¿cuál puede ser el problema de que él y yo tengamos una relación musical? De eso se trata. Yo estaba, obviamente, bien complicado. Obviamente, también le han caído, le han dado duro. Incluso el mismo esposo de Nicki Minaj no quería que ella... Y eso salió hace tiempo, público, ¿no? No quería. Yo creo que ella misma lo comentó. El marido de Nicki Minaj, que creo que está preso, él no quería que ella grabara con Nicki Minaj. Y, obviamente, pues, notamos que no le hizo caso miso, ¿no? A lo que dijo su esposo. Grabó el video. Grabó el video y toda la cosa. El chamaquito está cabrón. El chamaquito está cabrón. El chamaquito va bien. Pero tengo que, ok, ok. Pero yo tengo una pregunta y quiero que me sea bien real. El chamaquito está cabrón, cabrón, cabrón. Porque está cabrón, cabrón, cabrón. O simplemente lo que está cabrón es su historia. Porque esta ha sido una discusión todo el tiempo con personas que conozco. O sea, ¿qué está cabrón de 6ix9ine? Como le mete... Su espontaneidad, su creatividad. El tipo es tú. Pero realmente sus views vienen, ¿por qué? Por su espontaneidad, por su creatividad, por su música o por lo que... O como la película que gira en torno a él. O sea, el malianteo, me cogieron preso, chotí, salí, hago música. ¿Por eso son sus views o porque realmente la gente quiere escucharlo? Papi, yo pienso que las dos. Porque hay un montón de gente que lo está viendo por el bochinche, como tú dices. Pero el tipo también tiene una fanaticada bien cabrona que la tenía antes de su problema. ¿Entiendes? El tipo hizo una canción con Anuel que tiene un billón de views. ¿Entiendes? Que en verdad los americanos no tienen mucho... Esa canción para mí no está tan buena. Nacho, está cabrona. Y fue un palo, pero feo, feo. Yo no sé si tú piensas en lo mismo, pero no es mi opinión. No, 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 claro. Yo respeto tu opinión, pero te digo, por ejemplo, tipo Latinoamérica. No, no está chévere. A mí, pero lo que... Incluso yo creo que eso lo comenté al mismo Fravian y al mismo Anuel. Que para mí no es el mega palo. O sea, yo creo que Anuel tiene mejores canciones que esas sin él. Y... Sí, sí, esa canción... Para que tú veas que el tipo le suma. El tipo le suma. El tipo tiene una fanaticada cabrona. Y es lo que te digo. El tipo hace un video bailando en la calle y la gente se la capeaba. O sea, le gusta. El tipo crea esta conexión con la gente a lo mejor como lo hace Cardi. Que la gente se siente identificado. Pues Sixteen es lo mismo. Sixteen es un tipo que su creatividad y su espontaneidad a la gente le gusta. O sea, y también le puede gustar el flow de ser... O sea, de que le gusten los bochinchas, la jodienda. O sea, a la gente le gusta todo el morbo. Tú sabes. Tú sabes. No, no. Yo sé. Yo sé que a la gente le encanta el morbo. Siempre he dicho... Es como decir... Me voy a usar yo de ejemplo. Hay 300 gente que me odia. Y 500 que me quieren. Entonces, los que me comentan casi siempre son los que me odian. Pero te pasa lo mismo a ti, cabrón. Tú y yo somos un espejo de eso. Somos personas que tenemos haters con cojones. Pero nos ven en la calle y ¿qué pasa? ¡Moru, ven! Tírate una foto conmigo, este. Y de momento, papi, cuando te vea, tú lo tienes bloqueado. Dice, a ver, cabrón. ¿Qué ves de tirar una foto conmigo y lo he todo bloqueado? Pero coño, desbloqueame, cabrón. Pues si te vas a estar comentando mierda. Papi, bloqueado. Sí, pero nadie bloquea más gente que tú, cabrón. Pero, papi, yo llevo 8 años bloqueando a este. No sé ni cómo te quedan seguidores. Honestamente, no lo sé. Papi, es que es verdad, cabrón, el Instagram, ya en estos tiempos de mi vida, en esta época de mi vida, pues yo lo he sueltado muchísimo. Pero hubo un momento de mi vida que estaba demasiado conectado. O sea, yo estaba, papi, el día entero. Ya yo suelté eso en banda y ya es un trabajo. Y lo entendí a través de los años, probablemente tú también. Pero hubo una época donde esto conecta contigo. O sea, tú estás todo el día, literalmente, searching en el Instagram, buscando y en realidad llegó un momento de mi vida donde había cosas que me afectaban. Ya hace años que no, pero hubo una época que sí. Y papi, normal, papi, bloquear. No quiero saber de gente que venga a comentar disparates. Porque yo quiero mantenerme positivo. Sí, lo que pasa es, vamos a hablar de eso ahora. Vamos a cerrar el tema de 6ix9ine. Vamos a hablar de esto. Vamos a anotarlo aquí, lo de Instagram. Que tengo que hablar de una cosa contigo. Es tratar de analizar esto contigo. Lo del Instagram es bien importante. Ok, dicho lo de 6ix9ine, vas a hacer música con él. Sí, va. Pero me estabas comentando que esa canción hizo un billón de violas que hizo con Anuel. Y está bien chévere. Sí estoy de acuerdo contigo en que se pegó. Sí estoy de acuerdo contigo que dio un palo. Pero no necesariamente algo que tenga números está cabrón. ¿Tú no crees en esa filosofía? Algo que tenga un billón de violas está cabrón. O sea, no todo lo que tenga un cojón de violas está cabrón. ¿Sabes lo que pasa? Esa era mi filosofía cuando no existía este mundo de las redes sociales. Ahora que existe este mundo de redes sociales, tú escoges lo que tú quieres ver y lo que no quieres ver. Antes tú tenías que pagar y escuchar lo que te obligaban a escuchar y a ver. En estos tiempos no es así, Molu. Ahora el que entra a darle play a un video es porque lo quiere ver. Y el view te cuenta después que tú estás viendo como 50 segundos de la canción. Entonces te gustó la canción. Pero cuando algo no te gusta, tú lo quitas. Sí, pero esta canción, esta canción de, y estamos hablando de la canción de Tú me tocas. Bebecita. Bebecita. Ok. Si esa canción la hubiese grabado dos artistas desconocidos, ¿tú crees que hubiera dado al mismo palo? Estamos hablando de que tenía... No, no, claro. No, no, pero estamos hablando de que la canción tiene el Bebecita, que en ese momento era el trending de Anuel. Claro. Y ahí fue que empezó con lo de Carly. Y Anuel pegado. Y pa, pa, pa. La gente puede hablar de toda la mierda que quieran de Anuel. Anuel hace un live, se jodió. La gente puede hablar de todo lo que quieran de Anuel. Anuel saca un disco, streamea. Es una realidad. Es una... Eso es lo que estábamos hablando. Somos personas que tenemos haters. Somos personas que tenemos haters igual. Los haters no nos alimentan nuestra plataforma ni nada de eso. Por eso yo los puedo bloquear, porque los haters no son los que en realidad siguen mi música. Entonces a mí, yo los bloqueo. No son gente que en realidad me suman. Incluso yo digo, un tipo que me comenta no va a ir a un show mío, no va a comprar una canción mía, pues, ¿para qué yo lo quiero ahí? Por eso yo los bloqueo. Pues Anuel básicamente pudiera ser lo mismo también. Es un tipo que tiene su fanaticada, que mueve a su gente, que hace sus conciertos. Papi, al final del día que hablen lo que quieran, él ha demostrado muchísimo, cabrón. El tipo tiene dos discos, salió de preso hace dos años. Ha hecho, papi, y ha ganado premios. O sea, papi, Anuel ha hecho lo que muchos otros artistas quisieran haber podido lograr. ¿Lo entiendes? O sea, mi respeto, o sea, yo tengo una amistad con Anuel Full, hermano, de hace muchos años, pero mi respeto ahora de verlo como artista, porque ahora es mi hermano, pero también tiene su parte artística. Yo la admiro, cabrón, porque ha hecho demasiado de cosas hijas de puta, ¿entiendes? Incluso teniendo muchísima gente en contra de los dos bandos, de gente regular y gente de esas, y ha logrado todo lo que se ha propuesto, ¿me entiendes? Y lo ha hecho bien, y ha tenido situaciones como tú o como yo, y las ha resuelto, ¿tú me entiendes? Ha llevado todo al paso. Ha madurado como ser humano, como persona, como músico, en su negocio. El tipo está cabrón. Hay que dársela, papi. El que no se la dé es un envidioso, porque Anuel ha logrado muchas cosas cabronas. Sixnight, ¿qué haces con él? ¿Quiere entrar al mundo latino contigo? O sea, o simplemente dos o tres temas. Él no quiere entrar al mundo latino conmigo. Él va a entrar al mundo latino conmigo sin mí. Pero tenemos un par de cosas, sí, para entrar al mundo latino, como tú dices. Yo soy de los que pienso que conmigo sin mí el tipo la va a romper. Pero juntándose conmigo, pues vamos a hacer algo cabrón. Yo hago cosas que para mí, para mi entender, sin ser egocéntrico, son cabronas. Yo creo que él y yo podemos hacer una combinación bien interesante y a la gente le va a gustar. Pero el tipo conmigo sin mí la va a romper, papi. El tipo, como te dije, es espontáneo, es creativo y el tipo está cabrón. El tipo está cabrón. Incluso cuando él tira canciones en español, no se parece en nada a lo que él tira en las canciones en inglés. Por ejemplo, la canción que él sacó con Nicki Minaj ahí, que está cabrona. Y el video es tijo de puta. Para hacer un video que fue... ¿Qué te gustaron? ¿Qué es lo más que te gustó? ¿Las tetas de Nicki Minaj? Cabrón. Cabrón, los colores, el flow de... O sea, llama la atención. Las tetas de Nicki están duritos. Pero los colores, el flow, el tiburón atrás... Tú sabes, tiene... Se ve cabrón. El flow de lo colorido se ve cabrón. Yo, como consumidor, quitemos las tetas de Nicki Minaj y veamos el video, lo colorido. Llama la atención. No sentí que estaba aburrido. O sea, yo soy una persona que ha dirigido un montón de videos. Entonces, eso se ve cabrón. Los colores. Es el flow de los colores, la combinación. Parece que él está... No sé, los videos, los últimos dos videos. Bueno, después de salir de preso, ha hecho dos videos junto a este, con Nicki Minaj. La realidad del caso es que a mí... Y te voy a comentar ahora. Oye, y si tuviera la oportunidad de entrevistar a 6ix9ine, es algo que también le preguntaría. Todo lo que te estoy preguntando a ti diciendo de 6ix9ine, yo se lo preguntaría a él full, como hice con Anuel, como he hecho con todos los artistas. No tengo ningún tipo de problema en preguntárselo con mucho respeto. Al final del día, yo no sé que tengo roces con él ni nada por el estilo. Simplemente hago mi trabajo. Dicho eso, los últimos dos videos que hizo 6ix9ine, que son estos dos, conceptualmente son similares en el sentido de que son como en lugares cerrados con paredes de colores. Con paredes de colores. Y este también es similar. Obviamente ha roto récord de views. Mira esto. Estamos hablando de 46 millones de views en casi menos de 24 horas. ¿Cómo lo ha hecho, qué puta? Este video. 46 millones de views. Y obviamente, el cubre. Él estaba ayer en el live que hizo con Anuel. Estaba casi rogándole para que Anuel grabara otro tema con él. O sea, casi le estaba rogando. Él quiere, como tú dijiste, contigo sin ti, él quiere nuevamente entrar al mercado latino. Pero estos números, estos números, aquí hay muchos latinos metidos en esos números. Claro, claro, claro. Pero es que hasta los americanos van a streamear lo que él saque, latino o no latino. El tipo es el trending, papi. El tipo es el trending a nivel mundial. La realidad es que el tipo, como te dije, la tiene, cabrón, la tiene. Y la gente tiene una conexión con ellos. Oye, oye, el que no es de la calle, papi, le importa un culo lo que están diciendo, ¿entiendes? Y simplemente lo busca. El que es como tú, que tú me dices, yo no soy de la calle. ¿Cómo que es como yo? Yo no tengo que ver con las cosas de la calle. Si tú te das la gana de escuchar a Sidney, tú lo vas a escuchar. ¿Sí o no? O tu hijo, no, tu hijo todavía no es adulto. Pero supongamos que O-Chan tuviera 18 años y le da con escuchar a Sidney. Papi, no es de la calle. A ti te va a importar un culo que él escuche o no escuche a Sidney. O tú le vas a decir, O-Chan, él es chota, deja de escuchar la música de él. A ti te va a importar un culo. Pero, por ejemplo, bueno, no es que piense diferente, incluso yo, bueno, no es que piense diferente. Es que cada cual no, ahí, yo creo que es que en el caso de la industria, que tú eres de la industria de música, olvídatelo. No, no, si yo no soy de la industria, soy simplemente un mero espectador. Voy a escuchar a Sidney, me importa un carajo lo que diga el artista, la artista que esté en contra de eso. Eso soy yo y estoy de acuerdo contigo en ese planteamiento. Ahora, a mí, la preocupación que tengo, y no es preocupación, simplemente una intriga. Por ejemplo, Ñengo, Ñengo Flow, el hijo, papi, donde quieras, un puño a ese cabrón, ese cabrón un chota, ese cabrón un puerco, ese cabrón que, papi, yo no quiero ni ver. Entonces, en ese sentido, oyente, Ñengo. Pero Ñengo es con él, entiendo lo que te digo. Ñengo no va a coger esa actitud conmigo por yo trabajar con él. Esa es la pregunta, no tiene... No, no, claro que no, papi, Ñengo es familia. Y como Ñengo, pues no voy a involucrar a otra gente, pero hay 10 más, supongamos, que son criados de la calle, que tienen eso en la sangre, y no la van a coger conmigo. O Arcángel me va a dejar de hablar. Arcángel también creo que opinó, y dijo varias cosas en un live. Y la gente, incluso en tu página, quien me comentó fue Arcángel, que puso, ah, pues llévatelo para tu casa. O sea, pero eso es jodiendo. Ya es como que llévatelo para tu casa. Yo lo leí, sentía que lo escuchaba ese cabrón diciendo eso. Y yo, cabrón, lo llamé, le dije a Choreuco, le he dicho, cabrón, no me dejas quieto, cabrón. Pero es lo que te digo, la gente se lo lleva al sistema. O sea, Arcángel no me va a dejar de hablar por eso, cabrón. ¿Entiendes lo que te digo? Arcángel y yo, fuera de que somos familia, también seguimos trabajando juntos, ¿me entiendes? Y en realidad nuestra relación es mucho más de familia ahora mismo que musical, y con todo eso seguimos trabajando juntos, y Arcángel no va a dejar de trabajar música conmigo por eso. Arcángel y cualquier otro, o sea, nadie va a llevarse eso al pecho así dentro de la industria, como para no trabajar conmigo. Digo, por lo menos así yo pienso, yo no creo, o pasaría por mi mente, por ejemplo, que Ñengo no va a trabajar conmigo por eso. No lo creo, papi, Ñengo es un tipo súper maduro, ¿entiendes lo que te digo? No es un tipo que, tú no lo mejor puedes pensar eso de un chamaquito, que esté metido en la calle de Arachamaquito y no haya tenido experiencias en su vida y no lo entienda y diga, pero yo sé que Ñengo va a dividir, o es lo que yo creo, que él va a dividir. No, si él trabaja conmigo, eso no tiene nada que ver, es trabajo. ¿Entiendes lo que te digo? Es trabajo. Me ha pasado, te voy a contar esto sin nombre, me ha pasado situaciones en donde yo tengo panas que tienen problemas con otras personas en el pasado, muchos, muchos años atrás, y me llamaban los enemigos con dinero, y yo llamaba al pana mío, mira cabrón, me van a pagar por esto, ¿entiendes? Entonces, ¿me están pagando tanto? Ah, no, pues hazlo, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, es que el negocio realmente no tiene que ver con la amistad, realmente, molusco, o sea, es bien, ni con la amistad, cada cual tiene su esquina. Entonces, yo, como te dije, yo sí he vivido muchas cosas en la calle, tengo muchísimas personas que son familias, y en realidad, las reglas de la calle las respeto 100%, incluso yo he tenido situaciones en mi vida donde yo he hecho buche, cabrón, o sea, yo estoy claro de lo que son las reglas de la calle, pero en la música yo no puedo medir las cosas con las mismas reglas, porque la música es un negocio, papi. Entonces, imagínate tú, que me voy a limitar, no, que este tiene problemas con aquella, pues no voy a trabajar con aquella. No, papi, yo no puedo. Por eso empecé diciéndote, papi, yo tengo cuatro productores, compositores, que es donde yo estoy moviendo un negocio, donde yo tengo que, nuestra compañía, Hilding Music, alimenta a mi familia, la familia de los Mambo Kings, la familia de cada chamaquito que está trabajando conmigo. O sea, yo no puedo limitarme por una persona o por dos personas, yo no me puedo limitar, yo tengo que seguir trabajando. Yo soy una persona que, en los problemas, en estos tiempos, obviamente, en mi época de madurez, porque cuando el chamaquito era un problemático, pero en mi época de madurez, yo me he mantenido gris. Yo no opino, no me comento, y si voy a comentar, que sea algo positivo, o tratar de arreglar el problema, ¿me entiendes? Pero no echarle leña al fuego, no comentar de uno y del otro, no llevar y traer, ¿me entiendes? Pues es lo mismo. Bueno, esta es la nueva versión del Uyán, porque eso no era así antes. Pero no era así antes, hace cuatro años atrás. Sí, eso no era así antes, eso estaba al garete. Sí, pero igual tú, papi, vos chinches vas para allá, pan, pero has crecido, cabrón, miren el canal que tiene, cabrón, la estás rompiendo, obviamente por esas cosas, maduramos y aprendemos, ¿no? No, no, uno madura y uno aprende, y claro, uno aprende y aprende los macetazos que te da la vida, o sea, si tú no aprendes los macetazos que te da la vida, pues mira, estás destinado a joderte por los siglos de los siglos, jamén, no tienes ni un minuto de break, es una realidad. Con toda honestidad, yo respeto a todo aquel que no quiera trabajar con el pana, todo aquel que no entienda mi visión de negocio, lo respeto 100%, no tengo por qué llevarle la contraria, cada cual hace con su carrera, con su vida lo que quiere, y así mismo pido que lo hagan conmigo, yo estoy en un negocio donde yo trabajo música, y pues si yo trabajo música, yo voy a trabajar con la gente que está en la música, y eventualmente este tipo es trending, tengo una relación musical con él de hace un tiempo, entonces no tiene nada que ver porque salió ahora, ahora es que estamos trabajando, papi, yo tengo relación con el musical hace un rato, lo que pasa es que papi cayó preso, pues se dañó la vuelta, pues ahora la recuperé, y estoy puesto para la vuelta otra vez, ¿entiendes lo que te digo? Pero, ¿cómo que la recuperaste? ¿Fuiste tú el que sembró a esas semillas, o él fue el que te llamó? A través de alguien volvimos a hablar, entonces, normal, estamos dándole otra vez. Ok, Dijo un proyecto, un tema o dos, porque él va a sacar un disco, ¿no? Él saca un disco, sí, pues en realidad en este disco de ahora, hemos, he aportado como para dos o tres cosas, pero no sé realmente qué es lo que, sé que una 100% va a salir, pero las otras dos, pues no sé, estoy ahí viendo, pero eventualmente, él va a hacer más cosas latinas, y eventualmente estoy aquí. Sí, así que nada, al final del día yo te deseo lo mejor, y pues nada, al fin del día, obviamente yo quise aclarar esto, o sea, hablar contigo, hay mucha gente siempre que lo va a ver mal, todo lo que yo haga lo van a ver mal, igual que tú, todo lo que tú hagas lo van a ver mal, el final del día. Te has pasado toda la entrevista metiéndome a mí aquí, cabrón, yo te estoy entrevistando a ti, a mí saca más esta mierda ya, sácame esta mierda, ¿me entiendes? No, no, igual que tú, no, yo sé que tú tienes que ir igual que tú, me eres puñetado, déjame quieto, déjame quieto, cabrón, yo estoy tranquilito, yo estoy tranquilito, cabrón, pero dime a ver, que nos parecemos o no nos parecemos en esa área. A mí me gusta, a mí me gusta Cuca a veces y joder y eso, a veces pandigo, no te vas a evitar porque después entro, para los que me están viendo por primera vez, la realidad del caso es que antes en Puerto Rico, yo era bien jalcoroso y le tiraba, o sea, Luyan y yo peleábamos, éramos enemigos full, pero a mansalva sin conocernos, yo le tiraba, él me tiraba, tú eres un mamabicho, pa' aquí, pa' allá, y de repente Pina ya me llamaba, papi, bájale, entonces Pina llamaba a este, era una guerra, literalmente era una guerra entre DJ Luyan y el Molusco, localmente aquí en PR, y luego pues aclaramos, nos unimos. Es que no hay un problema, es lo que te digo, era papi y las redes, estábamos los dos. Los memes, este se cojonaba, yo le subía memes jodiendole la ropa. Papi, los dientes, los perridientes, cabrón, los perridientes, tú los pegaste con mi foto ahí, yo dije. Sí, cabrón, los perridientes, cabrón, se cojonaba. También tú eres un chamaquito, ¿qué edad tú tienes ahora mismo? 29. 29, tú no tienes 30 años, soy un viejo de 40 años, ya yo tengo 40 años, y estamos hablando hace cuatro años atrás, o sea, papi. Papi, no, tipo 2013 fue, que tú hacías a Peñepo, y nos pasábamos discutiendo, 2013, papi, es en siete años. Yo tenía un personaje que se llamaba Peñejo el Duro, que era una imitación de, de, de Ñejo el Broco, y ahí le tiraba, le tiraba al Cángel, el Cángel, papi, el Cángel me quería, tú, papi, a mí, Darillán que a mí me quería descojonar mi vida, el Cángel me quería descojonar mi vida, o sea, todos los artistas, eh, se encojonaban conmigo, eh, y, y yo dije, mano, yo no puedo, yo no puedo seguir así, mano, que, que todos los artistas me estén escribiendo, me escriban en Instagram, por DM, papi, que es la que hay mamabicho, que es, con tiempo, tuviste también algo, ¿verdad? A mí con tiempo, con todo, dime, pero hombre, que tú quieres matarme, y al final, pues ya, al final, entonces, cuando tú buscas mi canal de YouTube, tengo entrevistas con todos ellos, claro, ya hay una relación de años y toda la cosa, y, y ya hemos hablado. Estamos hablando de hace siete años, cabrón, pareciera que fue ayer, pero mira cómo pasan siete años de nada, y nosotros vinimos a hablar como en el 2015, o sea, ya tenemos relación de cinco años. Yo, en esta entrevista, hemos tenido un Luyan, que es el Luyan, que siempre yo quisiera ver, y obviamente el más maduro, y siempre yo he tenido, a mí me gusta estudiar siempre la gente, o sea, ¿por qué este tipo cae tan mal? Porque, es que nunca veo como que un balance, nunca, ¿por qué DJ Luyan, en aquel momento, caía tan mal? Entonces, de repente, tú nunca te estudiaste eso, o sea, ¿por qué era que cae? Oye, entonces, tú tuviste unos sucesos en tu vida, que no quiero refrescar memoria. No, pero en realidad, ese que ibas a mencionar, es uno de los principales, que jodió esa relación mía, con cierto, con cierta parte, el público, que no eran fanáticos míos, porque la gente que me sigue, me sigue y punto, le importa un culo, cualquier situación que pase, pero, ese balance que tú estás hablando, ese otro 50%, que era el que, a lo mejor, pues no eran fanáticos míos, seguidores míos, pero no tenían nada malo que comentar, y no lo comentaban, y lo empezaron a comentar, fue después de ese problema, ahí fue donde yo empecé a crear, esta base de haters, ¿entiendes? Entonces, yo sonaba arrogante, a mí me gusta el fronteo, yo soy papi caco, full, entonces, esa es mi vibra, pero es mi personaje, tú me conoces a mí personalmente, tú sabes, papi, tú vas conmigo a los sitios, yo soy tranquilo, yo no estoy ahí, papi, honestamente, yo como ser humano, tú sabes que yo soy otra cosa, completamente diferente a lo que, a veces, incluso, demuestro en las redes, pero, pues la gente no entiende eso, incluso, yo soy bien fanático de la lucha libre, y es cool, porque, es lo mismo, ellos son un personaje, cuando prenden las cámaras, y fuera de las cámaras, son otra persona, pues yo siento que eso es lo mismo, que somos todos nosotros, porque tú estás, yo estoy un día completo con Aruel, y ahora él no está con las cadenas, papi, yo estoy yo a los otros, papi, no hablamos de 700 cosas, nosotros creamos un personaje, y eso se trata la música, de los personajes, pero mi personaje en la música, pues, es malo, por decirlo así, yo soy de los malos en la música. Es que yo te he visto en los stories, a veces, vuela por techo, acho, papi, vienes para allá, y entonces enseñándola, ponen, pero enseñándola a Lamborghini, macho, es un bicho que no le guste, entonces yo digo, diablo, este tipo, malo tiene, a ver si yo digo, pero tú sabes que yo no soy así, cabrón, o sea, si tú vienes para mi casa, yo te digo, venga, vamos a ver una vuelta en la Lamborghini, y yo te voy a decir, que tú no eres. Papi, pero es que es lo que crea la controversia, cabrón, entonces, en la música, pero crea una controversia que te encabrona, y entonces bloquea gente, ese es el problema, o sea, pero claro, pero claro, ahora en estos tiempos, yo lo limito mucho más, ¿entiendes? Más chamacos, yo hacía cualquier disparate, como cualquier otra persona, por no decir como tú. Puñeta, mete otro cabrón ya, vean la madre del diablo. O sea, antes no me importaba, y no tenía un filtro, y era como que papi, y había un bochinche contigo, y te tiraba a ti, y había un bochinche con Coscu, y le tiraba a Coscu, y había un bochinche con Yadiel, que en paz descanse, y le tiraba a Yadiel, entonces, ese era yo antes, que no tenía un filtro, no entendía, y comentaba en todo, y sin cojones me tenía a conocer a las personas. Bien presentado, bien presentado. papi, me la ha presentado, ahora yo soy un hombre que respeto, que entiendo, que uno crece en lo que te digo, yo tengo un filtro en mi vida, y yo sé en qué me puedo meter y en qué no, en qué opinar y en qué no, ¿me entiendes? Bueno, comenten eso de tu página, y por poco me comen, muchachos. Ahí fue una metida de pata, pero... Diste puñeta, vieja guardia. Aprendemos todos los días, cabrón, ¿me entiendes? Señores, estamos viendo en pantalla una foto, que suyó Luyan hace unos días atrás, con Daddy Yankee, cuando... Tú no estabas ni pensando en entrar en la música, ¿verdad? En esa foto. Yo grababa así, inspirateado, cabrón, yo vivía de los inspirateados, en ese tiempo. Como Osuna. Osuna vivía las películas, espérateados. yo le miré a ese disco a Yankee, muchachos. No me digas que tú fuiste, no, no, no me digas que tú fuiste con el disco pirateado donde Yankee, para que te lo firmara, cabrón. tampoco así, tampoco así, yo lo compré, para que él me lo firmara, y yo llegué a casa, papi, hice 200 copias. No, pero así, real, real, por ese tiempo. Incluso, todas las cosas que yo compré para hacer como que mi primer estudio, era vendiendo CDs pirateados. Eso fue una época trending en Puerto Rico, papi. Duro. Me activo a mi casa a buscar los CDs, eso era bien cool. Daddy Yankee en el 2004, que sacó ese disco que fue Barrio Fino, que de ahí cambió su vida completamente y su carrera, con la gasolina y con todas las canciones, porque esa canción, ahí hubo mucho hit dentro de ese disco. Papi, no me digas solo tu príncipe, lo que pasó, pasó, ese disco es... Durísimo. Cabrón, él cambia el género, él cambia el género, punto. No, y dicho eso, también por ese disco, cuando se lo piratearon, porque se lo piratearon antes de sacarlo al mercado, él se iba a retirar de la música de lo molesto que él estaba. O sea, él estaba tan molesto, yo me acuerdo en los reportajes, Daddy Yankee se va a retirar de la música porque le piratearon el disco. Y tenía esos in-store, por eso fue que yo fui para el in-store, pero yo dije, este tipo se va a retirar de la música y tengo que ir a conocerlo. Está cabrón que Daddy Yankee se ve más viejo que hoy. Ya tiene el uno. Oíste, Daniel Yankee se ve más viejo que hoy, miren esto, miren esto. No, papi, él fue a la fuente de la juventud ahí de Real. Está cabrón. Yo te lo digo a cada rato y le digo, cabrón, ¿cómo lo haces? Está, papi, eres un muñeco, ¿cómo sigues siendo un muñeco? Ya yo me veo más viejo que él. Papi, yo me le paro al lado, busca, yo tengo una foto de con él de otros días, busca, busca otra foto en mi Instagram. Ok, papi. ¿Cuál? Dale, dale, para abajo, fue en una casa que estamos trabajando. Papi, yo me veo más viejo que él. Sí, cabrón, mira qué bebé. Papi, yo me veo viejo, yo me veo viejo, papi, el padre es un chamaquito. Sí, sí. Chamaquito, y yo un viejo, mira, mira, yo entiendo cómo es posible. Un bebé, parece un maniquí el cabrón, mire esto. Yankee está cabrón, Yankee está cabrón. papi. Un bebé sed, está sed, un bebé. Papi, no, el tipo está demasiado, demasiado. Pero oye, tú sabes que es lo más brutal que el que... Leyenda ni leyenda, cabrón. Papi, leyenda ni leyenda, cabrón. Eres, cabrón. Leyenda. Papi, tú sabes que está cabrón, molu, que casi todos crecemos admirando a Yankee, papi, y lograr poder trabajar con él es... Así es. Es otra cosa, papi, es otra cosa, es otra cosa. Yankee... El tipo tiene demasiado, demasiado de mucha disciplina, demasiado creativo. Papi, él se mete en todo, en la música él se mete en todo, él sabe de todo. Papi, el Messi se siente y se llama, que pongo un piano ahí. Yankee y te tocan al cabrón unas melodías completas. Dale, vamos a trabajar a la base de esto. Él mismo se produce. Yankee está cabrón, Yankee está cabrón, no hay duda. Muy cabrón, muy, 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 muy cabrón. ¿Y este carro es tuyo? No, 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 eso fue un video. Eso me fue todo un video. Este es tu guagua, ¿no? Sí. Sí, la Lambo. ¿Cuánto cuesta esa guagua, cabrón? ¿Cuánto cuesta esa guagua allá en Estados Unidos? 350. Acá cuesta más cara, ¿verdad? En PR. Sí, casi 400. Uno de los Mamboquines tiene uno. ¿Qué mal les va? Sí, nos va malcito. Pero yo tengo, pero este no es mi único carro, yo tengo como cuatro carros más, pero este es bien, este es el del... ¿Tú tienes cuatro carros? Sí. ¿Y por qué tanto carro? La pregunta también se le hizo a... Bueno, no, hablé con Anuel, Anuel le hablaba de esos carros como... Porque depende de lo que uno quiera hacer, ¿entiendes? Este es uno de fichureo. Yo tengo uno de fichureo aquí, tengo uno en Puerto Rico. Y yo, en realidad, yo estoy en Orlando, el tiempo que yo no estoy trabajando, pero el tiempo que yo estoy trabajando, yo estoy en Puerto Rico. Porque tú tienes casa en Puerto Rico, tú también vives en Puerto Rico, tú vives en los dos lugares. Claro, sí, sí, por eso. Yo estoy, incluso muchas veces estoy más tiempo allá que acá, lo que pasa es que yo no... Cuando estoy allá, pues no me gusta poner que estoy allá, porque imagínate, van y me tiran fotos en casa, entonces... Sí, sí, sí. Me mantengo offline en esa área, pero yo estoy más tiempo allá que acá. Si en realidad los estudios de nosotros son allá, tú sabes, tú has ido allá. Sí, sí, claro, no, durísimo. La oficina y todo allá, entonces hay que trabajar, pues, va a trabajar en Puerto Rico. ¿Y Los Mambos 5 están en PR? Sí, están en PR. Pero yo estoy off y cojo para acá, porque aquí es como que fuera del... Sí, tranquilo, allí no te joden, este... Y toda la cosa, es un poco más tranquilo, aquí te... Aquí tú vienes y rápido la calle te llama, quieres salir a janguear. Papi, a todo, mira, me llama Paco, papi, que tengo 56, estamos activos, ¡vamos! Sí, 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 es cabrón, es cabrón, es cabrón. Es complicado, PR es complicado, pero es sabroso. Puerto Rico no... No, lo mejor, papi, fin de semana, no puedo papar lo vino, ¿qué? ¿O mi caco, qué? Lo más duro. Yo, yo, yo miro esta foto tuya, cabrón, yo odio, la vida te ha dado tanto cariño. Caray, perdejo, yo escribí, tú lo viste que yo puse, perdón en la cara de virgen, tenía 13 años. Una cara de virgen, cabrón, una cara de casquetero, cabrón, ahí te cabrón. Cabrón, van 17 años de esa foto. 17 años. Bueno, está cabrón. Gracias por estar ahí conmigo, papi, aclaramos, señores, aquí, en este canal, nosotros siempre vamos a intentar de ir a la raíz. Papi, ayúdame, gracias, gracias a ti, Molo, por siempre contar conmigo y por darme la oportunidad también de tener un foro aquí abierto. Quiero saludar a toda la gente que me sigue, a toda la gente que no, y vamos a seguir trabajando música y haciendo cosas bonitas, porque al final del día, es como, como yo te digo, tengamos o no tengamos aire, nosotros trabajamos para, para que el público nos consuma, entonces, en realidad, eso es lo que nosotros nos dedicamos. Definitivamente, así que gracias papi, de eso a lo mejor, mucho éxito, cuídate por allá, en Florida, donde estás ubicado ahora, y te veo pronto en PR, caballo, gracias por aceptar la entrevista, caballito, abrazo, abrazo, dale papito, igual allá, cuídate mucho, cosa buena, esa es la que hay. DJ Luján, en la casa, ya tú sabes, aclarando todo, si va a trabajar, si no va a trabajar con 6ix9ine, tienes toda la información aquí, en Molusco TV, recuerda comentar, dale like a este video, comenta, pon tu cuenta de Instagram, en el video estoy regalando 100 dólares, semanales, ok, tú puedes ganarte 100 billetitos, acá, viendo Molusco TV, simplemente dándole like a este video, comentando este video, y poniendo tu cuenta de Instagram, que de ganar, ahí es que voy a estar poniendo, bueno, escribiéndote para comunicarme contigo, ok, así que ya tú sabes, gracias por siempre estar ahí conmigo, recuerda que si estás viendo hoy sábado este video, mañana a las 8 de la noche, tengo entrevista con Natalia Jiménez, desde México, así que bien pendiente, a mí aquí en mi canal de YouTube, Molusco, también no importa si estás viendo este texto, qué sé yo, cuatro semanas después, como quiera, o busca la entrevista de Natalia Jiménez, que debe estar aquí en todo mi playlist, ok, recuerda que también tengo mi, cuenta de Spotify, búscalo en Molusco, Spotify, ahí tengo todos mis playlists, y también esto está en formato podcast, busca tu favorito, y ahí va a estar, Molusco TV.